¡Suscríbete al canal! Más o menos tipo, entre comillas, Bomberman, pero que tiene una particularidad muy especial, que es que cada nivel es como un nivel cerrado, que tienes que completar una serie de movimientos, una serie de, digamos, de pasos. O sea, cada paso que tú das con el muñequito, te va gastando uno de movimiento. A ver, si lo podemos poner en... No, no está en español. Vale, lo ponemos en inglés, ¿vale? PRT. Vamos a dejar así como un efecto, un efecto más como anticuado. Habéis visto que he dicho hasta la pantalla 5. No sé si hay, seguro que debe haber muchos más niveles. Pero vaya, de momento vamos a hacer esto. Vamos a empezar desde primero. Hace mil años atrás había un reino reciente en estas tierras que se llamaban el antiguo, ¿no? Bueno, vamos a ver si podemos pasarnos esto. Además, mira, mira la princesita, ¿eh? Es un travesti. Vale. Vale, pasamos esto. Vale. Bueno, dicen que, bueno, tenemos que meternos ahí dentro y, bueno, vale, empatamos. Tenemos que salvar a la princesa. Solamente un héroe puede salvar a la princesa. Vamos a un caballo valiente. Pasamos a la princesa. Está destinado a perecer en la oscuridad de los enemigos. Al fin has venido. Por ejemplo, ahí nos marca y tenemos 10 movimientos para... Para... 1, 2, 3, 4... Vamos a ir juntos. ¿Veis? Tenemos que completar el nivel en los movimientos que nos marca. Por ejemplo, tenemos 10 movimientos para hacer el nivel, ¿no? Parece que no puede ser, no se puede hacer, pero sí. Se puede hacer. Vale. ¿Qué te ha tomado tanto tiempo? Vale. Vale. Al fin has venido... Vale, tenemos... En 13 movimientos. No. ¿Has vuelto a fallar otra vez? No. Ahora vemos que están juntos. Vale, creo que por aquí No Bueno, sorpresa Hostia Vaya sorpresa Bueno, aquí fallamos Ya no podemos hacerlo Están los movimientos súper bien calculados Para que no tengas un fallo No puedes cometer ningún fallo ahí Es que no entiendo este como iba Lo hice porque, claro Habéis visto que me pasé las pantallas O sea ¿Cómo es que has fallado otra vez? Ahora ven Una sorpresa Una sorpresa No puedo fallar Hostia, esto es complicado No Fíjate No No Vale Este es chungísimo, ¿eh? Yo no me acordaba ¿Cómo lo hice esto? Mira, salva mi caballero Menos sorpresa No entiendo A ver, no sé cómo lo hice, ¿eh? Un momento Un momento, gente Vale, vamos a ver Vale Vale Uff Al final no es tan complicado Pero, joder Al final probar Y probando Ahora Al fin es Desvenido Mmm Vale 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 Me he imaginado que vendrías Hay cosas que no se entienden Vale Vamos a ver este nivel Vale Vale Perfecto Este es bastante fácil Este Vale Vale Este Este es más complicado Este es más complicado El cadete Justo, ¿eh? Vale Perfecto Vale Este es parecido al otro Vale Vale Bien, ¿no? Este es fácil Vale 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 Al fin has venido Vale Este ha sido fácil Este Hay cosas que a veces son complicadas En algunos niveles Pero hay otros que son como más fáciles Vale 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 Vaya Este no me ha salido Vale Este Este no me ha salido primero Un momento, gente Esto lo puedes usar De aquí O sea No entiendo Antes de aquí Me ha matado No me ha salido 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 esto aquí tenemos otra bomba aquí esta era complicadete descubrir todo de esto como iba y ahora has venido vale, bien, que te ha tomado tanto tiempo bueno vale vale, pésame mi caballero bueno, bueno, vamos bajando bien, bien, bien y ahora has venido wow, no he entendido nada de este nivel vale no entiendo nada cuando matas a uno ganas como un segundo un movimiento o algo así no entiendo nada no he entendido este movimiento vale aquí lo ponemos aquí así vale vale, ya más o menos he entendido como va he entendido como va este nivel vale, vamos a accederlo así así pum aquí no vale 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 así aquí vale vale esto tiene que ir así vale vale bien uf este iba justo casi lo tengo casi lo hacemos la primera a este vale 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 ya lo entiendo vale no aquí no he entendido el final no aquí no he entendido el final Me parecía que lo tenía, me parecía que lo, ya os digo, pensaba que lo tenía. Vale, bien. Uf, vale. No sé cuánto el rato llevamos, gente. 20 minutos, vale. Gente, lo vamos a dejar aquí. ¿Ves cómo es el juego? Básicamente, es ir subiendo estos puzzles, con el tiempo que te meten, cuando con el tema de las bombas y tal, que vas ganando, con cada muerte vas ganando un movimiento, se restaura un movimiento y con cada cosa que elimines también. Además, cada bomba, cuando explota, también recuperas uno. Entonces, estoy jugando con esto, con el elemento de todo el tiempo, para superar los diferentes niveles. Ya ves que gráficamente el juego, bueno, es lo que es, un juego pixel art. Un juego que, bueno, no se ve mal. Puede estar más detallado también, pero bueno, es un juego sencillito, gráficamente tampoco requiere mucho. Es un juego de puzzle. Además que los cuadritos y tal se ven bien, ¿no? Eso es lo importante, un juego así. Es agradable, además, que tenga esta opción del CRT, que parece como si estuvieras viendo una televisión de estas, de culo y tal, de las viejas. Y, bueno, el juego se vea realmente bien. La música, dentro de acá, engancha bien, pues, más o menos de la época de los 8 bits, ¿no? O sea que, mezcla, se mezcla bien con la ambientación del juego. Y, digamos, el juego, ya ves lo que es, un juego de, tipo, entre comillas, Bomberman, como os he comentado, pero con el tema de, que tienes que resolver las pantallas con el número de movimientos que te marcan ahí. Y que vienen muy justo, realmente. Hay niveles que te los pasas en movimientos justos. Que se te ha calculado, pero lo hagas así, ¿no? Pero, bueno, ya habéis visto, pues, lo que es este juego de Dungeons & Bombs. Pues, nada, si os ha gustado el vídeo, gente, lo vamos a dejar aquí. Es un juego que, a mí, personalmente, Dependiendo del precio, si es un juego que te puede salir por 4 euros, 5, pues, creo que puede estar bien. Si es un juego que te sale más caro, pues, no. No me gastaría más que eso. Pero, bueno, eso cada uno queda en su decisión. Pues, ya sabéis que en estos juegos nunca os voy a decir que os compréis un juego. Esto queda en vuestra decisión después de ver el vídeo, si encuentras una buena oferta, lo que queráis. Si es vosotros, nos venís vuestro dinero, vosotros podéis hacer lo que queréis con él. Cada uno hace lo que quiere, porque cada uno tiene un gusto diferente, también. A mí hay un juego que me puede gustar mucho, a otra gente no. A otra gente puede gustar mucho un juego y a mí no. Y tal, o sea, que nunca os voy a decir que os compréis un juego. No solamente os lo muestro, ya que me han cedido una aquí, para que yo lo pudiese probar. Y en modo de compensación, pues, hago estos pequeños vídeos, pues, para mostraros un poco cómo es el juego. Ha sido un gameplay rápido. Y queda en vuestra decisión si os compréis un nuevo juego. Este, digamos, se mueve bastante bien, está bastante guay. Y si os mueve este tipo de juegos, tipo retro, y encima tipo puzzle y tal, pues, este juego os va a gustar. Eso es la verdad. Bueno, ya habéis visto, gente. Hay varios niveles, hay muchísimos más. Hemos hecho, yo creo que es... No sé si hemos hecho, por decirlo de la manera, un cuarto de juego. No, ni eso. No, no hemos llegado. Creo que no hemos llegado de un cuarto de juego. Bueno. Hay, me parece que 50 niveles. No sé qué nivel estamos ahora. La verdad. Podríamos mirar. Hay 50 niveles. Estamos en el nivel... Estamos en el nivel 13. Por lo tanto, mirad si tenéis niveles para ir haciendo. O sea, aquí no estábamos. Estamos a una quinta parte del juego, por decirlo de manera. O sea, que aún nos quedaría un poco, pues, para ir completando el juego. Y nada, gente, que espero que os haya gustado mucho este vídeo. Si os ha gustado el vídeo, dadle un buen like. Si os ha gustado el vídeo, suscríbete al canal. Y dadle a la campanita por aquí, YouTube, por si viste cuando voy subiendo vídeos. Igual que dudas, comentario. Ojalá que hagas los comentarios del vídeo. Yo os intentaré responder lo más rápido posible. Y nada, gente, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Nos vemos en próximos. Hasta la próxima. Chao, chao.